¿Para cuándo joven, para cuándo joven, para cuándo joven, para cuándo? ¿Para cuándo joven, para cuándo joven, para cuándo joven, para cuándo? He decidido chiquitita, no visitarte en tu casa Porque en tu casa me miran, con aire de desconfiar Apenitas quedo solo, comienzan las indirectas Y es tu mami la que empieza ¿Para cuándo joven, para cuándo joven, para cuándo joven, para cuándo joven, para cuándo? ¿Para cuándo joven, para cuándo joven, para cuándo joven, para cuándo? No me gusta que me apuren, me chocan las indirectas Nos veremos en la puerta, ni un pasito más allá Apenitas quedo solo, comienzan las indirectas Y es tu mami la que empieza, para cuándo joven He decidido chiquitita, no visitarte en tu casa Porque en tu casa me miran, con aire de desconfiar Apenitas quedo solo, comienzan las indirectas Y es tu mami la que empieza, para cuándo joven Apenitas quedo solo, comienzan las indirectas Y es tu mami la que empieza Y para cuándo joven, para cuándo joven, para cuándo joven, para cuándo joven, para cuándo Para cuándo joven, para cuándo joven, para cuándo joven, para cuándo Y para cuándo joven